Y vamos a ver si llego de aquí de un brinco ¡Hola madre esa no lo vi! Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video Y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video Esta vez estamos en lo que vendrían siendo los servidores de Mineplex Mucha gente ya me había pedido que le hiciera la revisión O que estuviera jugando lo que vendría siendo este nuevo servidor Que es bastante esperado por todos Y pues bueno, les menciono que ahorita estoy jugando en la versión de Minecraft Windows 10 Edition Ya que mi celular pues no graba bastante bien lo que vendría siendo en servidores Y lo que vendría siendo la tablet, la Chuy, pues nada más me graba 3 minutos ¿no? Y pues bueno, decidí grabarlo con lo que vendría siendo Minecraft Windows 10 Edition Que pues vendría siendo prácticamente lo mismo Y pues bueno, vamonos rápidamente a jugar en lo que vendría siendo estos servidores Como pueden ver, trae Micro Battle, Skyward Solo, Turf Wars Y por acá tenemos el Team Skyward Y por acá tenemos Master Builders ¿no? Que vendría siendo Build Battle Y pues bueno, vamos a jugar en una de estas modalidades A mi me gusta bastante jugar en Micro Battle Vamos a darle para ver que tal está lo que vendría siendo el servidor Yo no lo he jugado lo que vendría siendo en Minecraft Pocket Edition Y pues bueno, vamos a probarlo Como pueden ver, el lobby es idéntico a lo que vendría siendo Minecraft de PC Y pues bueno, aquí también nos deja seleccionar que modalidad queremos jugar ¿no? Si peleador, arquero o lo que vendría siendo minero Y por acá nos da la oportunidad de seleccionar lo que es nuestro equipo ¿no? Como pueden ver, los monitos están bastante raros No sé por qué les pusieron ese skin Pero pues está bastante OP Y pues bueno, a pesar de que el servidor es nuevo Y es nueva la actualización de Minecraft La 0.15.x Pues están bastante estables los que vendría siendo estos servidores ¿no? Y pues bueno, también aquí tenemos un monito Que le damos y nos regresa a lo que vendría siendo el lobby principal Y también como pueden ver, pues todo es idéntico a Minecraft de PC O más bien dicho, al servidor de Minecraft de PC Y pues bueno, ahorita vamos a probar la modalidad de Buil Battle Para que vean que tal está ¿no? Como les mencionaba, estoy jugando en la versión de Minecraft Windows 10 Edition Ya que pues mi celular ya no aguanta lo que vendría siendo bien Jugar en este tipo de modalidades Ya que me causa bastante lag y no se vendían bien lo que vendrían siendo los videos Y la Chewie pues nada más me graba 3 minutos Y pues una partida de estas dura más que 3 minutos ¿no? Y pues bueno, ya comenzó lo que vendría siendo la partida Lo primero que se hace en esta modalidad es juntar un poco de tierra Para poder hacerte, no sé, algún refugio o algo por el estilo O poder escapar de lo que vendrían siendo los enemigos ¿no? Y vámonos de este lado con nuestro equipo Ya se fue todo mi equipo No sé a dónde chingados haya ido Soy el equipo rojo Y pues bueno, vamos a ver si puedo matar a este que está aquí campeándole Ahí está, un flechazo, vas para abajo Y creo que sí lo tumbé, no sé, sí lo tiré Y se cayó el güey Y pues bueno, ya vamos la primera muerte En Build Battle ¿no? Que es una de mis favoritas de las modalidades Y vamos a darle a este Atrás traigo a otro Pero me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Vámonos, 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 vámonos En el agua me van a chingar Y como pueden ver Está bastante épico lo que vendría siendo esta modalidad Y pues al momento que te matan Pues apareces como modo espectador ¿no? Y puedes estar aquí hasta que se acabe lo que vendría siendo la partida Vamos a ver cuántos quedan de mi equipo Creo que al parecer todos los rojos murieron instantáneamente Pero matamos tan siquiera a uno ¿no? Que lo aventamos desde la parte de hasta arriba Ya nada más quedan estos dos Y vamos a ver qué tal está Y como pueden ver ganó el equipo verde me parece Y como pueden ver pues esta es la modalidad de Micro Battle Y pues bueno vamos a probar otra modalidad Para ya despedirnos de este servidor Y vamos a jugar un poco de Skyward La modalidad solo No voy a cortar aquí tantito el video Para que esto no se haga tan largo En lo que vendría siendo la espera de Lobby Y pues bueno voy a esperar aquí un momento Aquí vamos a seleccionar el kit de Chicken Y pues bueno ahorita que comience los veo ¿no? Y pues bueno esto ya va a comenzar Vamos a ver qué tal nos va en la modalidad de Skyward Vamos a esperar dos segundos Uno y ahora Y como pueden ver nos aparecen unos cuantos pollos Al momento de spawnear en lo que vendría siendo la isla ¿no? Estos pollos nos van siguiendo en toda la isla En todo el juego más bien dicho en toda la partida Y nos van brindando huevos Van spawneando huevos a cada ratito Y pues eso está bastante épico Ya que pues allá si podemos desmadrar rápidamente a los contrincantes No nada más que no me gusta aquí tiene ese buxote que avienta las armas Hace rato que estaba probando Traía un arma de hierro Un hacha Y de repente pues salió volando ¿no? Y por acá tenemos ya uno Y también pues ya tenemos bastantes huevos Bastante rápido Vámonos por acá Vamos a subirnos para acá A ver si podemos ir por el de acá Y pues ya tiene bastante tiempo Que no me echó una partidita de Skyward Vamos a ver si no me matan a la primera Y para ya terminar con lo que vendría siendo este video ¿no? Ahí está Vámonos por aquí Porque creo que ya ahí viene Ah no, no me ha visto Vámonos Aquí Y ya de aquí de un brinco llego Y vamos a sacarle como maldición Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y se quedó sumido, se quedó sumido Y nuestra primera víctima En lo que vendría siendo Skyward No vamos por acá a agarrar todo esto Ya tan siquiera pues tengo una chita de piedra Que pues está un poquito mejor de lo que vendría siendo El hacha normal Y como les decía pues se va cambiando No sé por qué vean La agarro y se me quita Y vamos a ver si no tenemos aquí otra cosilla Mucho mejor Ya con lo que vendría siendo El wey chibuxota aquí Rayos X super extremos Y ya se quedó aquí bugueado Vamos a salir con un poco de piedra De tierra, perdón Y vamos a escaparnos de aquí Vamos a ver si podemos ir al centro Donde está ese wey Ya que es el que está un poquito más chetado No, vamos a comer un poco también Un poco de pollo por acá Ahí está Y me dio Hambre Y vamos a ver si llego de aquí De un brinco Hola madre Eso no lo vi Y me desmadró ¿Quién sabe dónde salió? No habían puentes Ni nada por el estilo Pero pues estuvo bastante épica Esa partida ¿No? Y como les mencionaba Pues ahorita voy a estar grabando Este tipo de videos Un poquito más largos Con lo que vendría siendo La versión de Windows 10 Edition Pero pues vendría siendo lo mismo Porque pues los servidores Son los mismos Para las dos versiones ¿No? Y pues bueno amigos Esto sería todo Les voy a dejar en la descripción Del video La IP Para que puedan pasarlo A checar Lo que vendría siendo Este servidor Ya muchos de ustedes Han de saber cuál es Pero de todas maneras Se lo dejo En la descripción Del video Para que pasen Y puedan jugar Unas partidas ¿No? Y pues nada amigos Esto sería todo Ya saben No olviden comentar Suscribirse Denme un like Eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós Vean Están bastante grandes Las islas Son bastantes jugadores